Es más importante estar en redes sociales que anunciarse en ellas. Somos muchos millones de personas que estamos en redes sociales. Las empresas y emprendedores tienen que estar en ellas si no quieren perderse esta parte del pastel. ¿Pero qué estrategias tenemos para captar la atención de nuestro público objetivo? En este episodio te daré 8 estrategias para que vendas en redes sociales. Pero antes de continuar, no te olvides suscribirte al canal y darle al like para no perderte ninguno de los vídeos que subo cada día de lunes a viernes. Soy José Miguel García, mentor de emprendedores y director de la Escuela Emprendedores Digitales. En la descripción te dejo los enlaces a mi programa de Mentoring 1 a 1 para emprendedores y también el enlace a la Escuela Emprendedores Digitales. Pues bien, continuemos. Vamos con esas 8 estrategias para vender en redes sociales. 1. Elegir las redes sociales. Cada día tenemos más redes sociales y no por eso tienes que estar en todas ellas. Es importante que selecciones las redes sociales donde está tu público objetivo. 2. Pública con frecuencia. Pública con frecuencia contenido de valor para tu público objetivo. Si solo promocionas tus productos y servicios, producirás rechazo y te dejarán de seguir. Las redes sociales no están pensadas para vender directamente. Los usuarios quieren entretenerse e interactuar con otros usuarios. 3. Identifica el mejor intervalo de horas para publicar. Tampoco tienes que obsesionarte mucho con esto, pero es importante que sepas cuándo te va a mejor publicar en redes sociales. ¿Qué horas del día son idóneas para tu público objetivo? 4. Llamada a la acción. Igual que una landing page tiene un objetivo o llamada a la acción, en los posts en redes sociales funciona igual. Cuando compartes contenido, piensa cuál es la finalidad. Que te sigan, que comenten, que te den like, que se suscriban a tu newsletter. 5. Atención al cliente. Puede ser una buena idea utilizar la mensajería privada en las redes sociales para dar un mejor servicio al cliente. Pero hay que tener cuidado. Si el soporte no es el adecuado o se tarda en contestar, será contraproducente. 6. Anuncios en redes sociales. De manera orgánica, las redes sociales no llegan a la gran mayoría de nuestros seguidores y público objetivo. Muchas veces tenemos que pasar por caja e invertir en campañas de publicidad para conseguir nuestros objetivos de negocio. 7. Haz sorteos y concursos. Esta estrategia la usan muchas marcas para acercarse más a su público y humanizar la marca. Con motivo de un lanzamiento de producto, puedes aprovechar para hacer un sorteo o concurso. Así das a conocer tu producto y despiertas el interés. 8. Feedback en redes sociales. Utiliza el feedback para saber si vas por buen camino. Si quieres saber qué productos y servicios son los que más gustan a tus seguidores, tienes que prestar atención al análisis de tus campañas. Aprovechando los sorteos y concursos, como te dije en el punto anterior, puedes saber el interés que generan tus productos y servicios. Hasta aquí, con las 8 estrategias para vender en redes sociales. No son las únicas, pero sí creo que son las más importantes. Bien, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado toda esta información en tan poquito tiempo. Te espero en los comentarios y dime, ¿qué estrategia importante añadirías a estas 8? Me despido de ti hasta el siguiente episodio con contenido de valor de pocos minutos. No olvides de darle a like y suscribirte a mi canal de YouTube y o podcast para no perderte ningún episodio de Mentor de Negocios. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. ¡Gracias a por ver el próximo video! ¡Gracias! Gracias.